Las olvidadas del 10 de mayo, esta es otra hoja de papel volando. Se acostumbra mucho festejar a las madres en su día, que casi es universal, por medio de serenatas, flores, regalos, banquetes y bienvenido, bienvenido todo este tipo de homenajes, porque nos hacen sentir bien. Y en los lugares donde existen mujeres, sobre todo en los lugares de trabajo que no son madres, tampoco deben de quedar excluidas del festejo, porque la convivencia siempre será lo esencial. Aquí nos referimos con las olvidadas del 10 de mayo, pues a las madres de hijos ausentes, ya sea porque están lejos, ya sea porque están muertos. A las madres de los recluidos en los penales, a las madres que tienen hijos enfermos, a las madres que padecen ese suplicio de saber que sus hijos están desaparecidos y no saber de ellos durante mucho tiempo. Todas estas madres lo que ansiarían para ese día es la presencia de sus hijos, la mirada de sus hijos, un beso de sus hijos. Pero ante esa imposibilidad, pues vienen los apoyos, o deben venir los apoyos que no son precisamente regalos. Es la comprensión, es el respeto, es el acompañamiento. Muchas de las que estamos en esta situación, generalmente escondemos nuestras lágrimas, no solamente el 10 de mayo, sino a lo largo de todo el tiempo que nos queda de vida mientras no tengamos la herida sanada. Las lágrimas escondidas es una muestra de que se considera algo muy íntimo, algo muy personal, algo que no puede ser compartido con nadie y que no requiere de consuelo, sino solamente de desfogue. Y desde aquí enviamos a todas las madres que como yo se encuentran en un momento difícil un abrazo y adelante.